En el caso de este hall, en un hall central o en el caso de la guardia, en la que existe un personal administrativo trabajando, entrenado, se interroga a la paciente o a los pacientes y de esa forma, si el paciente viene a la consulta porque tiene fiebre, se le sugiere que se coloque el barbijo mientras espera la atención del profesional. Una vez que el profesional lo atiende, hace el interrogatorio correspondiente y en ese caso, posteriormente, después se le sugiere sacar, se lo revisa y bueno, se termina sacando el barbijo y se hace el diagnóstico final. En cuanto a las medidas de prevención, en cuanto a los pobladores, son las mismas de siempre también, cuando uno va a ingresar a un galpón o a una construcción deshabitada o que estuvo cerrada, en la ventilación, en ingresar con barbijos y rociar con agua la mantina en proporciones de 1 a 9 y recién después de ahí comenzar a hacer las actividades que uno va a hacer.